Feliz, feliz de compartir aquí con toda la gente que quiero este momento tan esperado, ya desde hace rato que estábamos esperando que saliera la película y por fin sale a la luz. Un gran proyecto y obviamente también nos dejaron el corazón y el alma. Sí, yo creo que es una película escrita y dirigida con todo el corazón, con mucha inteligencia, mucha picardía buena y sobre todo con un mensaje muy lindo la película. Entonces, por supuesto, también en la parte de la música tocó hacer algo muy especial, que ya verán con quién, alguien que admiro yo también desde que yo era niño. Imagínate estar junto a él tocando una canción que él interpretó desde hace muchos años. Yo hice unos arreglos por ahí junto con... Es que no les quiero decir más, pero les va a encantar. Luis, ya le pudiste hablar a Carlos, porque además son grandes amigos, él estuvo en micro sinfonías. ¿Has podido hablarle? Porque al final yo creo que debió preocuparnos a todos, sobre todo a la gente cercana, la forma en lo que le pasó. Sí, fue algo muy fuerte ver que lo que le sucedió, no directamente, porque lo he querido respetar, pero sí tenemos a alguien en común que ella nos ha mantenido al tanto de que él está bien. Afortunadamente fue por ahí un calor, pero está bien. Porque me preocupó a todos, tanto a su público como a los medios, sobre todo, porque él estuviera bien. Sí, sobre todo la forma en que le pasó tocando, entonces eso nos preocupó a todos, pero afortunadamente él está fuerte, está muy fuerte y seguramente pronto regresará al escenario. Oye, ¿y Manos cómo va? Bien, ahí vamos. De verdad ahí vamos. La pandemia nos pegó muy fuerte, como a todos, pero ahora creo que ha sido el mejor momento de Manos y vamos para arriba. Bueno, ¿tienen algunas cosas nuevas en este proyecto? ¿Con Manos? Bueno, sí, vamos a hacer mucho más conciertos, traer más artistas, más masterclass, que haya más vida en la escuela. ¿Y ver cómo está? Porque después de que vimos que una fan ahí lo agarró y lo tumbó... Lo toqueó. No, bien, bien. Digo, fue un acto totalmente de emoción. La chica se prendió, estaba tan emocionada que lo que hizo fue correr, saltar a él y cuando él quiso agarrarla, pues no, 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 se fueron los dos para el piso, pero bien, afortunadamente está bien, Fer. ¿A qué tipo de situaciones no nos llega a molestar justo porque de repente las personas no tienen autocontrol, Sergio, o ya están acostumbrados? No, fíjate que es que de verdad no fue algo de falta de respeto, no, para nada, fue emoción pura, nomás que nadie pensó que... Es que también como que Fer le hizo así como que, ven, y ella saltó y pues fue un accidente, un accidente, pero... A veces, cuando pocas veces ha sido de que alguien llega con una falta de respeto o algo, pues ahí sí ya automáticamente la seguridad entra o ya es diferente. Pero no, yo creo que a la banda siempre nos han respetado muchísimo nuestros fans y cuando pasan estas cosas son por exceso de cariño. Y que toda esta experiencia también cantando ahí en Monterrey, modificando la letra por la falta de agua, que generó comentarios muy divididos, ¿no? Pero afortunadamente la mayoría positivos. No, bueno, lo que pasa es que vivir sin aire, como quisiera poder vivir sin aire, como quisiera poder vivir sin agua, eso existe desde hace 30 años. No lo dijo para... Más que nada yo creo que lo que sucedió ahí, la situación es de que, enfocada a como se han dado las cosas en Monterrey, ¿no? Ahí no tiene nada que ver, al contrario, es como para alertar y que se pongan las pilas para que solucionen ese problema tan grave que... Pues es nuestro... sin agua, ¿qué hacemos? Claro. Y como una parte, digamos, de la denuncia, ¿no? De la incomodidad de las personas. Exactamente, exactamente. Así lo tomamos nosotros y creo que así fue. Ajá. No, de nada. Muchas gracias. Muchas gracias.